También estoy en el mundo del acting y tal, porque yo estoy encantado y me encanta expresar. Todo lo que sea expresar es bienvenido, bro. Y, por ejemplo, me estoy preparando y tal. He hecho unos cursos en Fernando Piernas, que es un intensivo bastante guapo para prepararme más, tío. Porque sí, hay bastante impostor, tío. Y siento que si fuera yo al 100% podría dar el doble, ¿sabes? ¿Qué tal el éxito? Yo creo que soy bastante expresivo y tal, y me encanta el arte, ¿sabes? Y si yo me controlase bien a mí mismo, podría ser mucho mejor y mucho más a gusto. Ahora que hablamos de la parte del acting, ¿qué tal en Elite y qué tal fue la experiencia de salir en Elite? Porque, claro, eso… ¿Era tu primera experiencia actuando? Primera experiencia, tío. Joder, pues te entrenaste de cojones también, macho. Con la música y con el acting, la verdad que has empezado a todo rabo. Lo has echado rápido, bro. Pero, tío, nada, súper feliz, súper agradecido con el equipo. Eso, pues, mira lo que ha sido, ¿sabes? Explotó, tío, que de repente me conocieran en todos lados. Y no solo eso, sino el rodaje, tío. No hay mejor aprendizaje que estar directamente en un rodaje, ¿sabes? El aprender lo que son las marcas, los escorzos, las posiciones, conocer a todos los actores, a todas las actrices, a los realizadores, saber cómo funciona todo. Es una fantasía y estoy muy agradecido porque es una suerte, tío, es una suerte, la verdad. Claro, es que al final fue entrar siendo desconocido entre las medias y salir siendo mega mundialmente conocido, claro. Que también te digo, 50-50, tío, bien y mal, porque evidentemente cosas buenas, evidentes, pero luego también, tío, mucha autoexigencia, tío. Yo, por ejemplo, vivía en Sol, no sé si os lo he dicho ya, pero vivía en Sol con un dogo argentino hermano enorme. Tenía que salir a pasear y a mí me gusta salir en pijama, tío, y ya no podía salir, tío. Me jodían, me vacilaban, vaciles y cosas, tío, que a mí no me mola. No me mola esa parte como social, ¿sabes? Y ni me mola, es como que Peña se ríe mucho y a mí no me molaba nada. Entonces, me tuve que ir de ahí por patas, brother. Me fui a Las Rozas y estoy ahora mismo en Las Rozas, imagínate. ¿Quieres decir la calle? Bueno, es verdad, perdón. Por Las Rozas, me da igual. Por Las Rozas, me da igual. Estoy tan a gusto que, mira, es que casi digo hasta… ¿Has dudado? Ha dicho, sí, claro. Sí, calle… Bro, os iba a decir, ¿conocéis tal…? Ya por ti, bueno, lo habríamos cortado, ¿no? Si quieres que cortemos lo de Las Rozas, lo cortamos también. Bueno, no pasa nada, tío. ¿Crees que tu persona genelite ha influido en cómo se comporta la gente contigo en la calle? Además de… O sea, entiendo que la gente flipará porque no hables con toque francés. Claro, y porque la gente también… Joder, me está gustando mucho la entrevista, gracias. Y porque la gente también se piensa que yo soy un príncipe así de… No, gracias, no. Y no, joder, yo soy de un pueblo de San Agustín del Guadalé, coño, la corona de mi pueblo, de toda la puta vida, hermano. Y yo no soy un príncipe ni pollas, tío, ni tengo acento ni nada. Soy un tío normal, tío de pueblo, con sus cositas, tío, como otros, ¿sabes? Pero me tengo que hacer ese personaje y ya está. Lo bastante bien conseguido, ¿no? El personaje. No, de puta madre. Y por eso te digo que al final, cuando a uno le toca un personaje, es ese personaje. Y la visión que tiene la gente fuera, yo entiendo que la gente no tiene la capacidad suficiente para separar personaje de persona. Totalmente. Entonces, es como… Por eso mi pregunta, ¿te ha afectado mucho a la hora de que la gente te trate en la calle? En plan, de que piensen que eres… ¿Cómo se llama? Filip. Filip. Sí. Pensaba que iba a ser más, pero sí. Ya, esto, o sea, eso es lo que hay, es el personaje. Pero sí, bastante, bastante. El acento me lo inventé yo, por ejemplo, tío. Bueno, muy bien. Os voy a decir una curiosidad, de hecho, el acento, tío. El acento fue porque uno de los directores me decía que yo hablaba muy barriobajero, que tenía un acento barriobajero, que yo no podía ser un príncipe así. Y yo dije, bueno, si quieres, me inventó como un acentito así, en francés. Y le encantó. Y coló, brother. ¿En qué hora, hermano? ¿En qué hora lo dice? Me parece top. Me parece súper irónico. También porque tienes familia francesa, entiendo, ¿no? Sí, 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 pero nadie tiene ese acento. Nadie tiene ese acento, pero es decir, que te vino el francés así, entiendo, que venía luego de la familia. Me parece como súper caricaturesco, ¿sabes? Sí, ¿te gustan las patatitas? Yo lo prefilé un poquito porque el cliché es, bueno, hablar con la R así, ¿sabes? Y yo la R es a la pulí, y sé como hablar así, como que sabes hacer la R, pero no tan, o sea, no eres profesional, pero puedes hacerla porque has estado en España. Ya está. Como el de los TikToks del perro. Escadí es mi perro y está súper bien entrenado. Es el mejor. Es un poco ese rollo, ¿eh? El de los border collies, ¿no? Sí, el de los border collies. Un crack. Mi perro no se comporta igual que David que suyo. Habiendo interpretado a Filip, ¿qué crees que pensaría Filip de Paul Grants? Buena pregunta, macho. Pues no lo sé. Yo creo que ni me pensaría, porque es un gilipollas el Filip. Es un tío ahí, pues, tal, que le da igual todo, ¿sabes? Súper en su onda de como de reyes y demás, ¿sabes? Yo creo que diría, mira este. No le escucharía, ¿no? No le escucharía. No, no. Yo creo que no. Es que qué gilipollas el Filip. Es un gilipollas. Increíble. No, muy bien. ¿Y alguna anécdota así en el IT grabando y eso que tengas? Anécdotas. Eso tiene que ser un patio de colegio, tío. Muchas, evidentemente, sí. Pero, por ejemplo, mira, yo cuando era más pequeño siempre pensaba, tío, ¿cómo será rodar una escena de sexo, tío? ¿Qué pasará, tío? Bueno, es que eso tiene que ser un cliché. Será un cliché lo típico de ponerte un calcetín, no sé qué. Yo me lo sigo preguntando. Y fue así, tío, fue así, literalmente. Y yo me preguntaba también, qué incómodo. Voy a ser sincero, chavales. Yo decía, qué incómodo, joder, porque si tú en la situación, o sea, es como que las dos situaciones son incómodas. Una, si te empalmas, es como, hostia, me he empalmado, ¿sabes? Pero si no te empalmas, es como, no sé por qué, no sé, es como que era todo una situación, brother, mind-blowing, hermano, ¿sabes? Pero bueno, fue la hostia, es un espacio de la hostia. ¿Es literalmente ponerse un calcetín? Sí, yo, a mí me he puesto un calcetín, sí. Yo con el calcetín lo recogí así un poco para que no quedase obsceno, así, como colgando así el calcetín, hermano. El bajo al calcetín. No, que tenía ahí. Bueno, ya estoy probado. Yo me lo subí un poquito así y me hice como un pompón, ¿sabes? Yo te iba a decir, digo, a ti y a mí me tienen que poner un calcetínito, chiquitito. Un calcetínito, chiquitito. Esto está de variado. ¿Quieres un calcetínito? Te pongo el calcetín.